Pues, seguramente habrá hecho, tendrá alguna intervención. La verdad a mí lo de la violencia intrafamiliar en el PRI no me preocupa. Me preocupa que el Congreso del Estado, pomposamente a través de un diputado de no sé qué partido, integre una comisión para investigar si estaban buenos o malos los patoles o quién pagó el asado de puerco. Esta comisión patolera, que lejos de preocuparse de eso, debería de ocuparse de investigar el sexenio pasado, investigar a fondo, investigar varios temas pendientes del sexenio pasado y dejar la frivolidad. Y esta ocurrente comisión que se encargará de investigar quién pagó los patoles, quién pagó las cervezas, si el asado verde o el asado rojo estuvo bueno o si las carnitas. Un Congreso del Estado que con esas comisiones se degrada aún más. Eso es lo que me preocupa, lo de la violencia intrafamiliar. Es un proceso al interior del Partido de Reducción Institucional que entiendo que habrá de resolverse y seguramente la visita del jefe nacional en algo ayudará. Pero a nosotros, a las personas, nos interesa lo público, lo que impacta en las finanzas, en la vida, en el desarrollo de Durán.